Lo maravilloso de ser niño es que ya uno no ve la vergüenza, es algo que se va pegando con la adultez y es la mejor manera de conservar las tradiciones porque es lo que hacen los niños allá van imitando a uno, se ponen a bailar y ya cuando están grandes ya bailan y yo ya sé que aquí son gente de mucha tradición, que todos cantan y además que cuando algo no les gusta dicen fuera, entonces yo agradezco que nos aplaudieron al principio porque así si no les gusta pues ya conmigo estamos Vamos a tocarle otra rola, así como en este sentido, si quieren pueden cantar, nomás dice el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si algún día me has de querer te debes apresurar ¡Gracias! 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 Mira la tierra, con tanta guerra, ¿dónde va a dar? No hay que esperar, que el mundo es loco Y queda poco tiempo de amar, y digo yo Que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a acabar Si un día me hace querer, me regresa a presurar Que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a acabar Si un día me hace querer, me regresa a presurar Ay, pero mira como crees que no diga lo que siento en mi corazón No te has dito, el mundo se va a acabar Mejor olvida ya las cosas me pedí a decir, yo te ofrezco amor No te has dito, el mundo se va a acabar Se va a acabar, 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 acabando No te has dito, el mundo se va a acabar Herodismo, tsunamis, chistones, volcanes y bombas, confiaré No te has dito, el mundo se va a acabar Y es un mensaje que brinda mi canto a la humanidad No te has dito, el mundo se va a acabar El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar Si un día me hace querer, me regresa a presurar El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar Si un día me hace querer, me regresa a presurar No te has dito, el mundo se va a acabar No te has dito, el mundo se va a acabar No te has dito, el mundo se va a acabar